Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión del Consejo Directivo de la Federación del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios junto a los 25 presidentes de las distintas federaciones de las provincias que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios donde se dio dos temas de tratamiento que es por el cual se declaró el estado alerta del Sistema de Bomberos Voluntarios en la República Argentina. El primero es porque el gobierno nacional viene en estos dos últimos años provocando de alguna manera un desinanciamiento al Estado Nacional 147 millones de pesos que es el excedente, ese dinero nos fue distribuido de conformidad a la ley 25054 toda vez que la historia que tiene el financiamiento dentro del sistema, este dinero es un excedente de recaudación que nos brinda las compañías de seguros a través de la venta de las pólizas y que todos los años superan a lo que ellos informan en el mes de abril de cuánto pueden recaudar el año siguiente. Para el año 2017 fueron 147 millones de pesos, lamentablemente el Estado no hizo lo que era habitual que nosotros percibíamos ese remanente en el mes de enero o febrero del año siguiente y por supuesto que provocó un desinanciamiento porque a nosotros ese dinero nos permitía llegar hasta el mes de junio, julio, agosto o más tarde cuando se percibía el subsidio del presente, del año siguiente o de ese año. Eso no ocurrió, después nos mintieron, nos dijeron que no iban a incluir estos 147 millones en la resolución de distribución del subsidio de este año, eso no ocurrió y lamentablemente hoy estamos en esta situación, lamentable para todos los bomberos de la República Argentina y además nos obliga también a hacer la presentación judicial y seguramente va a tener sentencia favorable al sistema de bomberos como en otras circunstancias ha pasado. Eso es por un lado. Y lo otro es la diferencia, el recorte que han hecho a lo que corresponde al año 2018. Como yo les he explicado recién, la superintendencia de seguros todos los años en el mes de abril informa al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Economía cuánto va a recaudar por las ventas de las pólizas y que corresponden al 5 por mil que establece la ley 25.054 para financiar el sistema de bomberos voluntarios en la Argentina. El año pasado informaron que iban a ser 1.600 millones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Solamente, y argumentando recortes, solamente puso 962 millones de pesos, dejando afuera casi el 60% de la recaudación. Es decir, estamos hablando de 630 millones de pesos que nos han recortado y que, por supuesto, cuando se aprobó la ley de presupuesto el año pasado, hicimos una medida cautelar ante la justicia que nos dio favorable. Y que esa medida judicial le obligó al gobierno a no utilizar los fondos, no sacarlos de la caja especial que tiene dentro del Ministerio de Economía y que instruya todas las medidas administrativas para que, conforme a la ley 25.054 de bomberos voluntarios, se haga la distribución en todo el sistema nacional de bomberos voluntarios. Esto es una situación que nos provoca un desfinanciamiento de 630 millones de pesos por lado, 147 millones por otro lado, un poco más de 840 millones que se está quedando el Estado y no entrega a los 23.000 bomberos voluntarios que existen en el sistema nacional, a las casi 1.000 instituciones bomberiles o asociaciones o cuarteles que existen en el país. Y que esto, por supuesto, significa menos capacitación, menos equipamiento de protección personal para nuestro bombero, menos equipamiento para nuestros cuarteles y, fundamentalmente, nos provoca un grave problema económico con los gastos de funcionamiento de cada uno de nuestros cuarteles. Todos sabemos la inflación que hay, también todos sabemos el costo o lo que sale en dólares en Argentina y, lamentablemente, todos nuestros equipamientos son importados y a precio dólar o a precios que... Para nosotros lo que decimos es que la ley 25.054 es clara. Ese 5.000 que aportan las aseguradoras son fondos específicos. De bomberos. Todo lo recaudado, la misma ley dice que solamente se puede gastar o distribuir a través del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Exactamente, así es. Eso es lo que nos significa y lo que nos decía la Ministra Purni en su oportunidad de una audiencia que tuvimos, que es una cuestión presupuestaria y que era una cuestión de gasto. Pero, este dinero no es de gasto público porque no viene de los dineros que ingresan por los impuestos que recauda el Estado Nacional, sino que es una recaudación específica. Así dice la ley. Claro. Y, por lo tanto, nosotros vamos a hacer valer. Por eso es que tenemos las medidas judiciales solicitadas al Poder Judicial favorable al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Es decir, nosotros no vamos a permitir que ese dinero vaya a rentas generales para que después se distribuya, no sé, en qué gasto, digamos, del Estado Nacional. El Sistema de Bomberos Voluntarios atiende el 85% de los siniestros que existen en la República Argentina. Así es. Y está a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Exactamente. Por eso es que nos duele muchísimo y hemos declarado este estado de alerta de todo el Sistema de Bomberos Voluntarios porque no entendemos que un Estado que no quiere que se capacite su bombero, que se quite sus bomberos, que no quiere que tenga las garantías de funcionamiento de su cuartel y para que cuando la ciudadanía convoque salgan y tengan todos los elementos necesarios. Y fundamentalmente nos duele muchísimo porque la intención pareciera es que no le interesa las muertes que tiene la actividad que desarrollamos cuando vamos a una ciudad vehicular y más. Y tampoco me parece que tiene un desprezo a la vida porque muchas de esas vidas se salvan cuando los bomberos llegan a tiempo, cuando están profesionalmente capacitados para atender en una reanimación o cuando hacemos algún rescate en algunos edificios que se enciendian o tantas cosas que hacen los bomberos a lo largo y a lo ancho. Y por sobre todo, este gran voluntariado porque nadie de los 25.000 hombres que hay en tres directivos e integrantes de cuerpos activos percibimos un solo peso como sueldo o remuneración en este sistema. Y además, además nos lleva una profunda vocación de servicio de poder ayudar al ciudadano que necesite en un momento de emergencia. Eso es lo que nos pone mal y nos pone tan vehementemente para cuidar esto que tanto queremos y esto que tanto nosotros lo asumimos profundamente dentro de nuestros corazones y que nos hace sentir muy bien ante una sociedad que nos ayudamos permanentemente.